La campaña presidencial de Petrou se benefició de un objeto ilícito, abogado de Omar Hernández. Víctor Muñoz, abogado de Omar Hernández, reconoció la existencia de vuelos presidenciales con un avión de Dailicop. Un nuevo escándalo se presentó en el caso Dailicop luego de que en las últimas horas se conocieran unas declaraciones en las que señalan que el presidente Gustavo Petrou realizó alrededor de 20 vuelos junto a un staff principal, con senadores y demás miembros de su campaña presidencial, a través de un avión de la compañía durante la primera y segunda vuelta de las elecciones de 2022. Lo grave del asunto es que esta compañía se encuentra vinculada a un proceso de investigación por delitos de staff a varios inversionistas en Colombia que se calculan en 100 millones de pesos. Al respecto, Víctor Muñoz, abogado de Omar Hernández, CEO de Spartan Hill y contratista de Dailicop, ha brindado declaraciones en la FMDRCN sobre el uso de un avión financiado por esta empresa para realizar estos viajes durante la campaña presidencial de Petro. Omar Hernández, que es nuestro cliente, efectivamente tiene esa contabilidad y esa disposición digital que demuestra cómo ingresó ese apoyo directamente de la captadora Bailey para apoyar la campaña presidencial a través de la empresa SA. Esto está documentado y ya fue parte del principio de oportunidad que se encuentra hoy en estudio ante la Vicefiscalía General de la Nación, explicó Muñoz. El abogado detalló que estos principios de oportunidad, debido a su complejidad, deben pasar varios filtros, incluyendo interrogatorios y análisis de documentación. Desde octubre del año pasado, mostramos las evidencias puntuales a la Fiscalía que demuestran precisamente esa financiación que finalmente fue para la campaña presidencial. Ya será motivo de estudio y de evaluación final en el Comité de la Vicefiscalía para aprobar el principio de oportunidad. Moñoz también mencionó que el avión se encuentra en Panamá, pero corresponde a las autoridades investigar su paradero final. Lo cuestionable no es cuántas personas hayan viajado, lo cuestionable es que la campaña se benefició de un objeto ilícito como lo es la captación masiva y habitual, y que esta campaña en particular haya accedido a esa. No resulta claro, absolutamente bajo ningún punto de vista, que una captación haya apoyado una campaña presidencial, enfatizó. En cuanto a la credibilidad de su cliente, Moñoz afirmó, desde el proceso penal, Omar Hernández es un testigo totalmente creíble, legítimo y legal. Cuando se lleven estas pruebas a juicio para procesar a los verdaderos delincuentes, Omar Hernández está dispuesto a ratificar, como siempre lo ha estado, a comparecer ante las autoridades y darle absoluta legitimidad a lo que inclusive ya reposa en la Fiscalía. Reconociendo los tiempos del proceso, Muñoz manifestó, la Fiscalía tiene su tiempo. No podemos pretender que un principio de oportunidad, que inició en octubre, corra al ritmo que queremos. Sería lo ideal, pero es entendible que está tomando su tiempo de acuerdo a las dinámicas de la Fiscalía. Finalmente, el abogado destacó un vínculo preocupante, Esaiz tenía un vínculo directo con Carlos Restrepo, que es un narcotraficante y una persona que está en Estados Unidos bajo custodia de la EO. Tenga plena relación con los fundadores de Bayley y a su vez, pues finalmente tuvo una relación cercanísima con la campaña presidencial. La investigación continúa mientras las autoridades examinan las pruebas presentadas y evalúan las implicaciones de este caso en el contexto de la reciente campaña presidencial.